Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien. Una noche más para estar juntos, para disfrutar del contenido de Vida Integral. Esta noche nos hacemos acompañar de una mujer de Dios, una mujer con muchos años al servicio de la iglesia, pero que ha logrado hacer algo sumamente interesante de crecimiento en la vida integral. Ella es Nicole Meya, es hotelera de profesión, servidora de Cristo, pero ha empezado una ola de cultivo de buenos hábitos y ha entrado en esta vía de los buenos hábitos, del buen comer, del ejercicio, de nutrirnos bien. Es como llevar las virtudes a la práctica con los buenos hábitos, enlazando todo esto. Trae muchísima información, muchísimos tips para usted que ha querido comenzar un nuevo hábito, alimentarse mejor, hacer ejercicio, leer y muchas otras cosas más y no ha podido. Pues nuestro momento de oración, nuestro libro, el segmento leer es crecer, también de una manera muy especial esta noche y nuestros segmentos acostumbrados. Así que yo los invito, esto es una invitación formal, a quedarse aquí acompañándonos porque hay mucho contenido de Vida Integral. No se muevan porque ya venimos. Bienvenidos nuevamente mis hermanos y ahora sí que damos inicio formal al contenido de Vida Integral de esta semana, con mucha alegría, con mucha ilusión. Pues me hago acompañar de una amiga, compañera de quehaceres, porque estamos ambas en el sector turismo, pero sobre todo también una hermana en la fe, una mujer apasionada por los hábitos, por las virtudes, por los valores. Y yo sé que vamos a tener una conversación sumamente rica, que nos hará crecer precisamente en Vida Integral. Nicole Mella con nosotros. Es un placer Hermes, gracias por la invitación, feliz de estar aquí, así que gracias. Agradezco muchísimo que aceptaras y que aceptaras tan de buena manera, que aceptaras tan abiertamente, porque es ya para mí, después de nuestra conversación, muy bien sabido tus años de fe, tu conocimiento de Dios, tu servicio en la iglesia y precisamente hay que comenzar por lo primero. En televisión el tiempo es corto, pero yo creo que vamos a poder aprovecharte en esas tres áreas que queremos tocar. Me gustaría saber, Nicole, ¿cómo conoces a Dios? ¿Qué es aquello que te marca, que te hace estar 10 años, verdad? Sirviendo a Dios dentro de la iglesia, desde cualquier lugar, pero sirviendo. ¿Cómo fue tu conversión? Cuéntanos eso que te enamoró de Jesús. Yo lo recibí primero en casa. Mis padres estaban en comunidad, nos llevaban obligados a la iglesia, pero crecimos ahí. Y en medio de esa rebeldía que brotó en mí, que no quería ir, que sí, que no, yo creo que siempre esa semillita estuvo ahí, creo, no, estoy firmemente segura. El hecho de yo verlos a ellos, que la comunidad iba a casa y celebraban, se congregaban, el ir a las actividades de la parroquia, fue una semillita que germinó muchos años después. Estamos hablando como de cuatro o cinco años después, yo tenía como 16 años, me gustaba un muchachito, me invito a un retiro de evangelización, y mi hermano y yo fuimos. O sea que me evangelicé temprano, estuve también en comunidad ahí, pre-universitaria, y luego ya en la universidad se me interrumpe el tiempo, o más bien no contaba con tanto tiempo. De repente también otros intereses, solté, y unos años después, después de acabar la universidad, vuelvo como a atender esa invitación, que se me, no recuerdo ahora como se me cruzó, yo creo que viví una crisis muy dura en mi vida, como mujer también, en una relación, y creo que eso me acercó, sí, ahora me acuerdo, eso me acercó de nuevo, esa es la segunda etapa. Pero la primera vez, ese primer amor que todos recordamos, ese momento en el que uno abre los ojos y dice, wow, Dios es real, está vivo, ese despertar, ¿cuándo se da en tu vida? Se dio como a los 16, 17, en ese retiro de evangelización, nunca se me olvida, una parroquia que recuerdo con mucho cariño, la parroquia Divina Providencia, jamás volví, pero tiene un valor muy especial en mi vida. Yo entré a ese retiro porque me gustaba ese muchacho, y fue muy cómico, El Señor se vale de muchas cosas. Sí, 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 y fue muy cómico porque yo llevé ese retiro, como que yo me iba de camping, o sea, yo me llevé la vida, el closet completo, yo como que no estaba clara lo que yo iba, inmediatamente entré, era condormida, y para mí fue el fin de semana de mi vida. Yo me siento identificada, porque en mi primer retiro, yo me llevé shorts solamente, porque como yo no sabía lo que era un retiro, me dijeron eso de tres días, y yo, eso debe ser un bonche muy bueno, y qué bonche más grave. Yo me llevé zapatos, o sea, como cinco pares de zapatos, de sandalias, o sea, yo no sé a qué yo viva, pero yo entré al retiro, y se me olvidó el muchacho, o sea, para mí fue una vivencia, una experiencia totalmente transformadora, que me envolvió completa, para mí ese fue mi encuentro cara a cara con Jesús. Nicole, hay muchos jóvenes que nos están viendo en sus casas, y como siempre decimos, luego el programa se queda en YouTube, se queda ahí para la posteridad, también en las redes, y se repite también aquí en la transmisión de Televida. Nosotros nos enfocamos mucho, hacemos mucho énfasis, en ese llamado, que es moverte para Dios, comenzar a vivir para Dios, y ese llamado en el que conoces a Dios, pero te quedas pasivo, en tu caso no sucede eso, tú conociste a Dios y comenzaste, te fuiste de boca, sirviendo, trabajando, captando almas para Cristo, ¿dónde crees tú que radica la diferencia? Ese que te hace moverte, hasta seguir hoy buscando a Dios, y aquellos que conocen a Dios, y bueno, nos quedamos ahí. Yo creo que todo es un tema de dónde está Dios en tu vida. Por muchos años, yo repetía como un cassette, Dios es mi padre, Dios es creador, Dios es grande, omnipresente, etcétera, y todo lo que nos enseñan en la iglesia, pero no es hasta que tienes una experiencia personal, hasta que tal vez tocas fondo, o simplemente vives algo lo suficientemente grande, tal vez no duro ni difícil, sino grande, que te hace cuestionarte dónde está cada cosa en tu vida, quién es Dios en tu vida, si es una persona, o si es realmente una presencia que está contigo, donde quiera que vayas, o si es simplemente un botiquín que responde a tus necesidades. Y ese momento donde yo me di cuenta, muchos años después de servir, de estar en la iglesia, de ser la entregada en la parroquia, muchos años después, en una dirección espiritual, en una guía espiritual, es que se me hace la pregunta, ¿quién es Dios en tu vida? Y yo respondo así. Propiamente la pregunta así. Propiamente, ¿quién es Dios en tu vida? Nunca se me olvida, y realmente fue en terapia psicológica, que iba muy a la par con esa guía espiritual. Yo me quedé interesante esta parte, Nicole, porque tú llevabas, para ir captando, llevaba mucho tiempo ya sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia, hasta que un día, le hacen una pregunta, ¿quién es Dios en tu vida? Y ella como que, uff. Sí. Y es que, y aquí voy con los jóvenes, y bueno, con todo el mundo, a cualquier edad, es que habían espacios en mi vida, donde yo estaba fuera de la parroquia, y yo también llegué a cuestionarme, ¿dónde está Dios aquí? En una dicoteca, en un fin de semana, en un junta, en un coro, y yo decía, yo siento que en la parroquia soy una, y fuera de la parroquia soy otra. Y ese cuestionamiento, en terapia psicológica, a la par con guía espiritual, fue lo que me hizo encontrar a la Nicole, con Dios, y a Dios con Nicole, en todos los espacios de mi vida. Y fue cuando me di cuenta, que ese Dios Padre, Creador, omnipresente, sobrenatural, etcétera, eran respuestas pregrabadas, o preconfiguradas, o marcadas por la familia, la iglesia, todos los espacios de enseñanza, pero no realmente un espacio de vivencia personal. Donde yo pudiera decir, estoy aquí, toqué fondo, estoy en crisis, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, aquí está Dios, en la incertidumbre, en lo difícil, en lo doloroso, en la discoteca, con el muchacho, con las amigas, o sea, en todos los espacios y todos los escenarios. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy dura, pero transformadora, como poder definir o redefinir quién es Dios en mi vida y no por lo que yo había aprendido. ¿Quién es Dios hoy en tu vida? Dios en mi vida para mí es todo escenario de crecimiento, todo escenario donde yo me pueda encontrar conmigo siempre, no importa dónde esté y cómo esté. Es también a quien yo tengo al lado, no necesariamente familia. Es esa mirada que yo puedo tener hacia una persona necesitada, hacia una persona que me cruza, que me atropella, que se tropieza conmigo, cómo yo reacciono para mí. Ahí está el paso de Dios en mi vida. Qué hermoso lo que acaba de decir Nicole, mis hermanos. Nicole es una empresaria del sector turismo, Nicole es una mujer de Dios y luego vamos a seguir viendo otras etapas en su vida de las que podemos aprender mucho. Pero yo estoy impactada porque aunque conocí un poco de su testimonio, ver la manera como ella plasma esto que sucedió en su vida, cuántos de nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia y no tenemos una concepción propia de lo que es Dios, sino el Dios que se nos dice, el Dios que se nos muestra, no el Dios que hemos conocido, palpado, vivido. Mira cómo te cambia la vida. ¿Cuántos de los hermanos que nos están viendo se estarán identificando con esa frase en este momento, con tu historia, con lo que viviste? ¿Cuándo es ese momento, Nicole, que puedes recordar de tu caminar en los pasos del Señor para ir avanzando en las etapas de tu vida? Esa etapa de quiebre, esa etapa en la que tú dices, mira, mi vida hasta aquí tiene que cambiar, algo tiene que suceder, necesito más, hay un paso que tengo que dar. ¿Cuándo se da eso? Esa etapa que podrás recordarla a veces uno con llanto porque no importa, bueno, Jesús lloró, todos lloramos, pero ¿cuál es esa etapa de quiebre que se da en tu vida donde se da el cambio? Dos momentos para mí cruciales. Una, tuve una relación de muchos años que entendía que era el amor de mi vida y no fue así y digamos que tuve que cancelar esa boda, una relación que venía dando signos de que no y ese, ese, mira, esta boda no va, no, no, me costó un tiempo de oración que yo misma, al que yo misma estaba negada porque yo entendía que, que bueno, teníamos mucho tiempo de relación, etcétera y ese tiempo de oración que yo entendía que, o que entendía que aunque no lo tenía que hacer, la vida me iba como llevando y la circunstancia me iba obligando a, a orar, a esperar, que yo era súper desesperada, impaciente, como no puedo explicar y, y como que esperar ese discernimiento para mí fue, pasaron siglos en cuestión de dos semanas y el, el proceso posterior de afrontar eso, de asimilar que ya yo no me casaba, que, eh, afrontar eso hacia lo social que en este país pesa tanto. ¿Cómo lo enfrentaste, Nicole? Yo me, me, como se dice, me refugié mucho en la iglesia, en la comunidad, en mi servicio, tuve y tengo hermanos que para mí valen la vida, eh, que me acogieron, me acompañaron, diáconos, sacerdotes, la verdad que yo en ningún momento estuve sola, estoy muy agradecida por, por eso y fue ese espacio que me permitió como crecer, eh, y, y madurar muchísimo ante una situación tan difícil. Mi familia, obviamente, estuvo ahí, pero mi familia también vivió ese duelo. Claro. Como padres, como hermanos, etcétera. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, ven, vamos a comer con las tías, no sé qué, yo decía, no, yo no quiero que me pregunten. Y entonces, en ese sentido, como que me aislé un poco para yo poder vivir mi proceso y entonces, fortalecerme, poder, como que, dar la cara, si había que dar la cara, bueno. La verdad que ese, ese momento fue muy duro. Muchos años después, 2016, eso fue 2010, 2016, en otra etapa de mi vida, la verdad que yo, yo tenía un sobrepeso, bastante sobrepeso, yo me sentía bien con mi cuerpo, yo me sentía feliz, yo hacía todo, una vida probablemente diferente a la de ahora, pero yo me sentía bien, pero con mis hábitos, yo no me sentía bien. Yo oraba, pero yo desayunaba desordenadamente, o sea, yo desayunaba a las 10 de la mañana, a las 11, un sándwich, un empanada. ¿Cómo cambiaron tus hábitos? Que yo sé que es una parte, Nicole lleva muchos años estudiando y trabajando el tema de los hábitos y nuestros televidentes saben que no importa qué invitado tengamos, nosotros trabajamos mucho los hábitos porque lo llevamos mucho de la mano de las virtudes, de la resiedumbre, del cultivo de la voluntad, del poder negarse a uno mismo para romper con paradigmas y yo sé que tú has llevado todo un proceso. ¿Cómo cambian? ¿Cómo comienza ese proceso de hábitos en ti? Varios momenticos que yo digo que son como flashes, que fueron invitaciones que me marcaron. Una, yo veía a mis abuelos tomar pastillas para la hipertensión y yo decía yo no quiero eso para mí, yo no quiero depender de pastillas. Número dos, Monseñor Pablo Sedano que era párroco en El Buen Pastor, una parroquia donde serví por muchos años, yo le brindaba brownicitos, browni que vendíamos en la parroquia para recaudación y demás y nunca se me olvida que él me decía ay gracias, lo recibía, yo le preguntaba pero cómaselo, como por qué no se lo va a comer y me decía yo no como dulce pero yo lo probaré. Y un día como que no me aguanté y le dije ¿por qué usted no come dulce? No entiendo. Entonces, ya él estaba un poquito avanzado en edad y yo decía toda la gente como avanzada en edad quiere un dulcito, como por qué él no quiere un dulcito y entonces él me decía una vez me dijo Nicole el azúcar no es bueno. Bueno, yo me quedé con eso y dije bueno yo sí voy a seguir comiendo browni. Interesante. Entonces, un día fui a comer a la casa parroquial con un grupito que teníamos una reunión y yo vi la cena de Monseñor Pablo Sedano seis y media de la tarde guineitos con jamoneta como pasado a la plancha vegetales y yo decía esto no es para mí. O sea, pero ese día yo como que quedé impactada e impresionada y como invitada a comer saludable. O sea, me llamó mucho la atención ver su cuerpo, su forma, lo que le irradiaba. También yo me sentía como que yo subía de un nivel a otro a un apartamento de una amiga y me sofocaba y yo decía esto es que esto no puede ser. Entonces, son como muchas cositas que se fueron dando en mi vida en ese momento. No señales. No señales. ¿Tú sabes que ahora que tú dices eso a Nicole? Yo me siento muy identificada porque fíjate que yo conocí un poquito de tu testimonio de cómo comienzas en esos buenos hábitos pero no sabía de esa experiencia como señor Sedano. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la casa de retiros María de la Altagracia en una reunión donde estaba el cardenal Nicolás de Jesús y le habíamos puesto muchísimas cosas para brindar entre nueces, quesos, un despliegue para atenderlo, ¿verdad? al cardenal y yo le insistía pero usted no va a merendar algo, no va a probar nada y él nos dijo, éramos mucho ahí en esa reunión, nos dijo, yo como tres veces al día y llevo más de 50 años con este mismo peso y yo me quedé impactada y yo dije, wow, qué disciplina, es más o menos lo que viviste como señor Sedano. Sí, y tú sabes que igual muchos años después cuando entra el padre Catalino a la parroquia del Buen Pastor yo estaba dirigiendo a los jóvenes, hablábamos del cuerpo, de que es templo del Espíritu Santo, etcétera y esas son cosas que honestamente me causan mucha impotencia que como cristianos vivimos repitiendo lo mismo y con la alimentación no somos tan ordenados y yo veía eso a todos los niveles de la iglesia católica, no de parroquia, a todos los niveles y yo decía, profesamos una cosa y en materia de orden de nuestro cuerpo como que me envía un mensaje contrario. Nunca se me olvida que el padre Catalino una vez me dijo, Nicole, no se puede estar tan lleno, tan jacto, tan, que no entre Dios. Hay que dejar un poco de espacio para que tengas siempre necesidad de Dios en tu vida. Con esa frase, Nicole, nos vamos a ir a la pausa para dejar a los hermanos ahí un poquito con esa frase del padre Catalino, Nicole, no se puede estar tan jacto, tan lleno, que no entre Dios. Quédese con nosotros, nos movemos unos segunditos y seguimos aquí con esta conversación tan interesante con Nicole Meya. No se muevan. y hemos llegado a nuestro segmento Leer es Crecer. Hoy sentadita para variar un poco mis hermanos, pero no deja de ser menos importante. El libro que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy es del doctor Ricardo Castañón. Es un hombre que tiene un testimonio de vida al que les invito a conocer a través de cada uno de sus libros. El libro se llama La transformación interior a través de la vivencia humana. Me permito leerles un poquito del libro, ¿verdad? Y dice, según los expertos dedicados a la educación espiritual, la transformación interior, tal como lo propone el doctor Ricardo Castañón Gómez, ha sido un concepto inadvertido para la gran mayoría que se compromete en los caminos de perfeccionamiento. Y esta seguramente es una de las razones que explica el por qué tantos deseos de cambio y conversión quedaron varados a medio camino. Creemos también que el mismo motivo justifica la rápida difusión internacional de este texto que cuenta con publicaciones propias en distintas naciones, tanto en edición impresa como audiolibro. Miren esto, mis hermanos, esto es una joya. Y en este programa que hemos estado hablando de crecimiento, de hábitos, de deberes, de voluntad, este es un libro que nos va como anillo al dedo. Así que yo espero que ustedes lo lean, mis hermanos, y no solo eso, también los invito a que nos comenten. Nuestras redes están aquí debajo, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Así que seguimos con el contenido de Vida Integral. Estamos de regreso, mis hermanos. Unos breves instantes nos separamos. Seguimos con nuestra invitada en esta semana, con nuestra hermana en la fe, compañera también en las labores porque hacemos más o menos lo mismo, Nicole Mella. Pero en este segmento, nosotros nos fuimos a la pausa con una frase que le dijo el padre Catalino. Y estaba un poquito pasadita de peso y el padre Catalino le dijo, Nicole, no se puede estar tan lleno que no quepa Dios. Claro. Y ojo, no me lo decía por nada con el tema del peso ni nada. Hablábamos sobre la alimentación, yo venía como curioseando y entramos en una conversación sobre el cuerpo, etcétera, y queríamos como abordar un poco el desenfreno de los jóvenes con el tema de las relaciones, como el volarse de etapas en el proceso de conocer una pareja, etcétera, y hablar un poquito como de sexo y demás. Y entramos en ese tema porque esa frase que, eso que él expresó aplica como para todos los escenarios. No es solo alimentación, sino igual cuando te quieres llenar de tantas cosas en la vida, es como si quisieras decir, no, te hace falta Dios, tienes todo lleno, todo está suplido en ese sentido. Claro. ¿Cómo comienzas entonces este proceso que llevas ya cinco años hablando? ¿Cómo se hundía en la vida de Nicole, por ejemplo? Porque es muy bueno hablar de hábitos, de hablar de levantarse temprano, de comer saludable, de hacer ejercicio. Hoy mismo en la mañana, mientras me preparaba para venir al canal, yo leía de que hacer ejercicios no está en cuestionamiento de que es para que estar sano solamente, para bajar de peso, es que definitivamente está demostrado que en todas las áreas de la vida y en todo tu cuerpo es beneficioso hacer ejercicio. Pero, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo nuestras hermanas, nuestros hermanos que están ahí en la pantalla dirán, sí, qué bonito decirlo? ¿Cómo se comienza a ejecutar esto? Tú que eres una experta en el área, cuéntanos. Mira, yo empecé con una hermana de la parroquia que es quien me dice, mira, me voy a poner en un grupo de hacer ejercicio en un parque y yo le dije, bueno, pues yo me voy a poner contigo. Ya yo quería como hacer algo como que no quería empezar sola y me puse con ella. Yo recomiendo a todo el mundo mínimo caminar 20 minutos al día, tres veces a la semana y luego a la semana siguiente entonces incrementar a un cuarto día como a tolerancia. A medida que te vayas adaptando entonces vas incrementando y vas buscando otros retos. Ya yo tenía, digamos que el hábito de ir a la iglesia, servir, etcétera, pero me hacía falta y tenía obviamente el hábito de orar. La oración es un hábito, hacer el rosario también es un hábito que se convierte en parte de ti y así todo en la vida realmente se construye por hábitos, lo bueno y lo no tan bueno. A mí no me gusta hablar de bueno o malo, me gusta hablar de lo que da vida y lo que no da vida y lo que me hacía falta era movimiento y poner en orden mi alimentación y entonces yo empecé a forjar con ella los ejercicios tres veces a la semana en el Parque de la Nuñez. Hay muchísimos grupos así de ejercicios funcionales, me parece una propuesta buenísima, genial, porque es económica, es al aire libre que la naturaleza siempre envuelve, es fresco, los grupos conoces a otras personas que están buscando en algún sentido lo mismo que tú, hay musiquita puesta, o sea, yo por todos los lados le veo como lo valioso, lo beneficioso, empecé así. Pero, ¿cómo comienzas? ¿Dónde sale la voluntad? Porque es bonito decirlo, pero hacerlo es diferente. Ya, yo decía yo necesito movimiento, o sea, no puede ser que yo me canse subir de un piso a otro a casa de una amiga por la escalera y eso me sea tan grande. No puede ser que caerle atrás de un sobrinito mío jugando, eso para mí me sofoque. No, 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 yo necesito moverme, eso por un lado. Y por otro lado, señores, yo tenía 25 pesos todos los días para una empanada que era lo que costaba en ese momento, no sé ahora, estoy hablando 2016 para acá, y yo desayunaba con una empanada todos los días y yo dije, esto no puede ser, o sea, no puede ser que yo espere a llegar casi a mi oficina para desayunar y no puede ser que sea una empanada todos los días, me voy a morir del corazón. O sea, por un lado digo, no quiero vivir de pastillas como mis abuelos, pero entonces me estoy comiendo una empanada todos los días, es para allá que yo voy. Entonces, todo eso me fue como trabajando y yo siempre decía en ciertos escenarios que yo veía, yo no quiero eso para mi vida, si me sofocaba, etcétera. Y así empecé a hacer ejercicio con esta amiga, con María Eugenia y a partir de ahí fui conociendo gente, nos fuimos como envolviendo, luego me cambié para CrossFit, después incorporé Corredera y así en el camino, que me parece lo interesante, en la medida que vas repitiendo estas cosas, la haces parte de tu vida y llega un momento que ya, el cuerpo le brota solo lo que hace, lo que he estado haciendo por tiempo. Ya luego, primero fue el ejercicio, luego fue ordenar la alimentación, dejar un poco de lado las harinas, el azúcar, nunca se me olvida, Hermes, que todas las cuaresmas, 2017, 2018, 2019, esos tres años, 2016, 2017 y 2018, perdón, esos tres años yo ofrecí en cuaresma la harina y el azúcar porque yo sentía que me gobernaba. Era una dependencia. Era oración, sacrificio y ayuno para yo, yo le decía, señor, tú tienes que quitarme esta droga porque esto me gana. Pascua juvenil, lo más fácil en lo que montábamos todo era pedir pizza, hacer sándwiches y yo decía, no puede ser, esto me tiene mal. Es que así como la depresión, así como las drogas, los vicios, así mismo la comida se ha convertido en un gran vicio, en una gran adicción porque todo lo queremos celebrar con comida y el mayor regalo es comida. Como bien tú decías, le regalabas un brownie a Monseñor Senano y él te lo recibía por la fraternidad, ¿verdad? De que era un regalo, pero mira como no se lo comía. Entonces, ¿hasta dónde hacer conciencia a nosotros para llegar a ese estilo de vida que estás tú mezclando hoy desde las virtudes y esos hábitos cristianos hasta llevarlos a la práctica en como lo llamas la vida alay, un término jocoso, pero que consiste solamente en el buen cultivo de las virtudes, en la contención, en la voluntad, en que no me gobierne el azúcar y no me gobierne la harina, en que no me gobierne el gasanear. De hecho, las Sagradas Escrituras nos lo dicen tal cual. Así mismo. Tú sabes que otro de los espacios donde tuve que trabajar fue 2021, el año pasado, muchos años ya ordenando todo esto y pandemia, yo tuve súper ordenada, mucha gente se la pasó cocinando, mucha gente engordando porque así era como canalizaba su ansiedad, no juzgo a nadie y yo fajada haciendo ejercicio, aprendiendo a hacer cosas saludables, fue lo único que me interesó, esa fue mi forma de canalizar mi ansiedad. Sin embargo, 2021, yo viví una situación un poquito difícil y la forma como que para yo evadir, no sé, asimilar, afrontar, fue como tomándome unos traguitos unos que otros días y cuando yo vine a ver, yo estaba tomando vinito, cervecita cada dos días y así. Eso fue finales de 2020, entrado 2021, me di cuenta que venía como un caminito de ese apego con los traguitos y dije, no, se acabó, esto no me va a dominar, yo he dejado otras cosas peores y lo que hice fue periodos de 21 días y de 30 días sin alcohol que yo pensaba que eran fáciles para mí porque según yo, yo... A ver si entiendo, Nicole, venías de cada una de estas etapas pero el primer paso que das en medio de la organización era hacer un sacrificio de 21 días sin eso a lo que tú querías dejar. A mí me parece un tips excelente, de hecho, cuando llega la cuaresma o en los periodos en los que hay que hacer abstinencia o sacrificios, algunos nos estamos volviendo locos porque no aguantamos más de dos o tres días. Entonces, ¿cómo fueron funcionando y todo eso? Yo tomé la base o el criterio de los 21 días por esta teoría famosa de que en 21 días se forja un hábito. Con esta experiencia de la vida, la he confirmado, Requet, te he confirmado que en 21 días no se forja nada, se inicia el proceso pero amerita mucho más que 21 días, a veces 200 días, 300 días y eso está científicamente demostrado. Pero yo quise probar y probé 21 días. Tomaba 21 días, tomaba, aceptaba cualquier vinito, lo que sea, pasados los 21 días y me daba cuenta que me costaba mucho volverme a reenganchar. Entonces, otro periodo fue de 30 días y así hubo un periodo de 40 días. Siempre me acordé de los 40 días y las 40 noches y comprendí que el hábito realmente de dejarlo insano o de tomarlo bueno como se quiera mirar toma muchos días en el proceso hasta que realmente como que entra en el ADN y sale solo. Ayer, Nicole, viendo tus redes, haciendo como mi tareita para, preparándome para mi invitada el día de hoy, creo que ayer en la tarde vi que tú posteabas algo que decía, no puedo creer que esto es lo que un nutricionista o un nutricionista le había puesto a alguien allegado a ti. ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo está siendo tomado algo tan serio, algo tan valioso como la alimentación? Porque nosotros somos lo que comemos físicamente hablando, ¿verdad? De lo que alimentamos nuestro cuerpo, de ahí depende la salud que tenemos y lo que somos para todos. Cuéntanos un poquito de eso, de ese tema, de todo esto como se ha puesto de moda, cuántos clichés, cuántas cosas falsas y algunos consejitos que puedas dar de cómo comenzar una vida light, como dices tú. Mira, yo me he encontrado, primero yo he hecho todas las dietas del mundo a vidas y por haber, parchitos, gotas en jugos, pastillas, supresores de alimento, de apetito, diuréticos, etcétera. Con decirte que tenía una amiga que me daba recetas con el papá, era endocrinólogo y me daba recetas para yo comprar las pastillas. O sea, yo he vivido todo ese mundo de dietas restrictivas, medicadas, etcétera. Y la verdad que conozco muy bien, he pasado por muchísimos nutriólogos, endocrinólogos y sé lo que hay. Ahora, encontrarme con esto en estos tiempos donde se han hecho tantos experimentos, ensayos, papers y metanálisis y toda clase de recursos para poder evaluar los escenarios de incorporar alimentos, de probar con reducir y redistribuir ingestas, probar alimentos en distinto tipo de personas y con distintos estilos de vida, como que me, no puedo creer que todavía hayan nutriólogos que sabiendo que hay alimentos o ingredientes que van en detrimento de la salud, los siguen colocando en sus propuestas. Tenemos los casos de resistencia a la insulina que es una de las cosas más comunes en estos tiempos sobre todo el que tiene sobrepeso, etcétera, diabético y cómo es posible que un diabetólogo, un endocrinólogo le propone a una persona que ingiera cualquier clase de aceite sabiendo que hay aceites que van en detrimento de la salud, le quitan la mantequilla que es muy buena, le quitan ciertas frutas que son muy buenas y no les recomiendan hacer ejercicio a una persona con diabetes, a una persona con resistencia a la insulina, a una persona que tiene el azúcar altísimo y sin embargo si puedes ingerir harinas, galletas integrales, una locura, o sea, por Dios, son alimentos que nutren la condición de salud, entonces yo o puedo pensar que es un nutriólogo que no se actualiza y se quedó en el año de la pera como yo puse ayer, como tú viste, o que es una persona que no está bailando por tu salud. Quedándonos con esa parte, Nicole, me voy quedando con esas enseñanzas, si alguien nos sintonizó en este momento, nosotros estamos con una joven, una mujer de Dios, una servidora de Cristo con un testimonio hermosísimo, cómo ha cambiado su vida y cómo ha llevado esas virtudes de las que nos encontramos en los monasterios, por ejemplo, si vamos a un monasterio nos encontramos con que hay que tener horarios fijos para las comidas y que las comidas tienen que estar equilibradas y que hay que tener un reposo y una cantidad de movimiento por decir, porque ya no propiamente ejercicio, eso que encontramos en los monasterios, en los seminarios, esta mujer de Dios lo ha llevado a la vida práctica en un término que se llama la vida light, pero que es sumamente interesante y que nosotros aquí en Vida Integral nos enriquecemos con ellos y hemos querido traerla porque usted en su casa pudiera estar preguntándose pero si yo como saludable tengo buenos hábitos entre comillas porque no bajo de peso porque tengo síndrome metabólico, hipertensión, colesterol alto y todo esto que está siendo pues una epidemia en el mundo entero, eso está haciendo Nicole aquí en estos breves segunditos porque ya nos tenemos que ir al siguiente segmento, yo quisiera pedirte Nicole que nos dieras algunas pautas, algunas herramientas básicas de esas que compartes para todos nuestros hermanos, jóvenes, adultos, personas que viven solas, que tal vez no tienen quien le prepare los alimentos y tienen ellos mismos que cocinar, ¿qué puedes decirnos al respecto? Esos tipsitos ahí. Bueno, pues tú sabes que yo soy muy práctica, no soy de cocina, conozco la cocina, no me gusta, no me van a encontrar ahí. Lo disimulas muy bien, Nicole. Pero yo preparo mis alimentos, yo me llevo mi desayuno, ya has visto que yo voy al gimnasio temprano, no puedo volver a casa, pierdo tiempo, me llevo mi desayuno, desayuno en el carro, esto lo aprendí un año viviendo fuera, o sea, de los gringos, como decimos, de los americanos, aprendí a sostener la vida en el camino sin salirme de lo que quiero y eso es lo que hago, yo me llevo mi desayuno, luego llego a la casa al almorzar, si tengo una persona que nos cocina, mi hermano y a mí, pero la misma carne que yo generalmente almuerzo es la misma que ceno, por un tema de practicidad, de ser práctica. Y esta de economía también. Totalmente, un tema de economía importantísimo, que bueno que lo dijiste y mi comida es muy básica, yo como carne molida, huevos, chuletas, proteínas en general, proteínas en general, arroz, víveres, como carbohidratos de noche, o sea, los arroces de noche, contrario a lo que enseñan en todas las dietas, mi recomendación es que pongas orden, hay que ponerle orden al cuerpo, lo hemos hablado muchísimo, de ordenar los horarios, si eres una persona que estás desayunando a las 10, 11 de la mañana porque te vas sobre la marcha del trabajo, pon orden, desayuna temprano, así sea a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana y a partir de ahí todo va a dar respuesta en función de ese primer paso, por eso que el desayuno es lo más importante del día, pero es un desayuno balanceado, no es el desayuno dominicano que nos han enseñado. Qué maravilloso, a mí me apasiona el tema porque yo también llevo mucho tiempo leyendo sobre hábitos e intentando cultivar esos buenos hábitos en mi vida, a veces hasta retomar hábitos que uno ya tenía y que poco a poco pues fue dejando de lado. Nosotros no tenemos mucho tiempo, no tenemos prácticamente ya más tiempo, Nicole, pero hay una pregunta que no te puedo dejar parar de la silla sin hacértela como mujer de Dios que eres. Antes, para no olvidar, quisiera recordar a los hermanos que todo esto que Nicole ha logrado, lo ha logrado de la mano de Dios, lo ha logrado bajo oración, bajo rosarios, bajo ese trabajo que ya una vez se ha dado cuando conoces a Dios que te marca el alma y que ya no puedes volver atrás, ¿verdad? Llevar a Dios por delante para la fortaleza y la voluntad de esa vida limpia, ¿verdad? De esa vida ordenada, un Dios de orden. Me encanta ver cómo ella lo dice porque lo veo así, lo veo como lo mismo que nos dice en las Sagradas Escrituras, ese Dios de orden. Y eso, llevarlo a la práctica para nuestra salud, para crecer en vida integral, ser hombres y mujeres que llevemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Nicole, finalmente, para que mi productora no me quiera horcar, otra vez, ¿verdad? En el buen sentido, mi hermanita del corazón, Paola. Nicole, si aquí estuviera sentado Jesús, ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? ¿qué le dirías? ¿o qué harías? Yo creo que me sonreiría mucho y le diría como de aquí en adelante, ¿qué? ¿qué tú quieres que yo haga? ¿qué tú esperas de mí? ¿para dónde vamos? como es cuánto, como que no tengo ninguna curiosidad. Estoy muy agradecida del Jesús que conozco en este momento, un Jesús de la calle, de no estar encasillado y yo creo que por eso hago lo que hago. No tengo una vida perfecta, así que no le diría nada en relación a eso, sino dime de aquí en adelante qué hacemos. Ya que te tengo aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿qué hermoso? Y esa es la cotidianidad, eso es lo orgánico, el conocer a Jesús y llevarlo a tu día a día, a lo práctico, estoy haciendo esto por el Dios que conozco en cada elemento, en cada momento. Yo me quedo con muchas enseñanzas, espero que ustedes también, de que nadie ponga la excusa de que es que yo tengo muchas cosas en la iglesia y por eso no me puedo ocupar de la salud. Ay, yo no puedo comer de esta manera o no puedo hacer ejercicio. Las responsabilidades con tu cuerpo, con tu vida, no riñen con tus responsabilidades ni en la iglesia ni al servicio de Dios. Así que muchísimas gracias, Nicole, por acompañarnos. Gracias por decir que sí, gracias por esta hermosa entrevista, mucho más que hablar. Hubiera querido preguntarte mucho más tips, pero creo que ha sido muy valioso lo que has compartido con nosotros. Felicitarte y decirte que gracias por tener mujeres de Dios como tú, mujeres en la iglesia que aman tanto a Jesús y que lo han conocido de esa manera, que lo llevan en su vida colgando con ellas a cada lado. Amén, gracias. Gracias, gracias del alma. Ustedes no se muevan porque tenemos mucho más de vida integral. Ya nos vemos. Y continuamos, mis hermanos, con el contenido de Vida Integral. Continuamos con este momentito tan especial, este momentito tan espiritual, delicioso, fecundo en nuestra fe. Este momentito en el que nos unimos todos en oración. Como nos ha dicho el mismo Dios, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y aquí está Dios porque estamos todos reunidos. Estás tú, estoy yo, estamos todos. y así yo te invito a hacer conciencia en este momentito, a hacer conciencia plena desde lo más hondo de tu corazón. A cerrar los ojos, vas cruzando frente al televisión, escúchame y detente un momentito, hermano mío, hermana. Detente y haz conmigo, con nosotros, con el canal de la familia, este momentito de oración. Y pedimos al Padre que en el nombre de su Hijo, en este momento, envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Envíe su Espíritu Santo sobre tu casa, tu empresa, tu familia, sobre ti. Que llene este lugar, este canal, cada objeto, camarógrafos, cámaras, monitores, absolutamente todo. Que reboses, Espíritu Santo, cada lugar donde estás en este momento entrando. Y que ni uno solo de estos hermanos se quede sin experimentar tu presencia, sin sentir tu presencia. Que todos podamos testificar cómo hemos sentido este llamado, Señor, porque tú no te haces esperar. Entra, penetra, penetra hasta los huesos, hasta la sangre, hasta las venas de cada uno de nosotros. Entra hasta lo profundo de nuestra alma. Espíritu Santo, como nos dice el libro de Ezequiel 37, cuando profetiza sobre aquellos huesos secos, revístenos de carne, de nervios, revívenos, sopla aliento de vida, trae tu espíritu sobre nosotros, oh Dios, y que podamos dar la gloria y la honra a ti que eres el único Dios que vive, que reina, el Dios verdadero, porque hemos decidido seguir a un Dios vivo. Entra, oh Dios, en aquellos hogares desunidos, tantos niños desamparados, tantas personas abandonados en la cama de un hospital. Entra en las cárceles, entra en los auspicios, entra en los albergues, entra aún más en la iglesia, entra en las comunidades, entra, oh Dios, donde quiera que hace falta seamos llenos de ti, oh Dios. entra en las vidas de estos hermanos, entra en mi vida, oh Dios, llénanos de ti, que podamos ir por el mundo dando toda la gloria únicamente a ti, que ni la música, ni los vicios, ni el dinero, que nada pueda llenarnos, oh Dios, porque estemos completamente llenos de ti y solo de ti. Por la intercesión de nuestra madre, de María Santísima, por la intercesión de los santos, por todas las eucaristías celebradas en este momento. Yo confío, hermano, hermana, en que nuestra oración está siendo escuchada, en que tu plegaria, aquello que estás pidiendo en este momento, te está siendo concedido. abre tu corazón, cree y confía, porque Dios es el Dios de lo imposible y todo lo que tú estás pidiendo, si es de su voluntad, en este momento, te está siendo concedido. Gracias, oh Dios, por no hacerte esperar. Gracias, oh Dios, por llenarnos de tu amor, de tu presencia. Gracias por permitirnos este espacio trabajar para ti, servir para ti. Suplicamos que nos des tu bendición, que junto a ella venga el don de la paz, que nos guíes en cada paso, en cada momento y que cada día caminemos más hacia ti, abandonemos la carne y nos espiritualicemos cada vez más. Gracias, Señor. Suplicamos tu bendición, el don de la paz, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera, con una sonrisa, con el don de la paz, nosotros nos despedimos hasta una próxima emisión de este Tu Programa, donde oramos en familia, vida integral. Síguenos en las redes y hasta el próximo sábado. Chao.